La natación no solamente es la natación clásica sin elementos, sino también hay varios deportes que se derivan de la natación. Todo el mundo podemos practicar la natación, incluso hay videos de partos en el agua, hay matronatación, niños desde los 5 meses empezando a tener sus primeros contactos con el agua, en todas las edades, incluso hasta el adulto mayor, para personas en condición de discapacidad, absolutamente todas las personas. Muchos beneficios, beneficios terapéuticos, cómo repercute de pronto el agua en los niños con déficit de atención, por ejemplo, para la toma de decisiones en sus colegios, en sus otras materias, como las matemáticas, el español, repercute muchísimo. Normalmente el ser humano aprende a gatear, aprende a retar, aprende a caminar y eso son condiciones naturales, físicas del ser humano. Normalmente nadar son movimientos adquiridos, que no lo hacemos cotidianamente. Nosotros no podemos estar caminando y estar haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una huella motriz y darle continuidad. Entonces, todo es difícil, todo es difícil, pero tiene que haber mucha atención para aprender bastante, sobre todo en el control respiratorio, porque estamos manejando otro medio. La natación ayuda bastante también al sistema nervioso. ¿Al sistema nervioso por qué? Porque estando en una piscina nos relajamos, nuestros músculos se van a soltar, nos vamos a relajar. Cuando hacemos el contacto de la cara en el agua, lo que nosotros llamamos técnicamente el control respiratorio, y si lo sabemos manejar en este medio, lo podemos manejar en cualquier otro lado. Aprendiendo a respirar, hablábamos de la meditación, del estar bajando como esos niveles de ansiedad, teniendo ese autocontrol, lo podemos manejar. Y esa es una de las grandes causas por qué tenemos que practicar la natación. Gracias por ver el video.